Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta cuarta parte de la serie Orando Juntos, en el cual vamos a ver la tercera petición que hace Jesús en la oración del Padre Nuestro, que es Hágase tu voluntad. Vamos a leer nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio es un libro en el Antiguo Testamento, es el quinto libro de la Biblia y vamos a ver el capítulo 30. Yo voy a hacer lectura en la versión de la Biblia de las Américas y dice así. Y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos, a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de ahí el Señor tu Dios te recogerá y de ahí te hará volver. Y si el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará a tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti ni fuera de tu alcance. ¿No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? ¿No está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios. Para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. Porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu palabra y contemplarla y contemplar tu evangelio. Y entender qué significa que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hacen los cielos. Ayúdanos Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús nos enseña a orar porque no sabemos orar. Yo en lo personal ha sido una de las áreas de mi vida en las cuales siempre he tenido problemas, llevo batallado. Muchas veces mis oraciones son como si fueran consejos que yo le doy a Dios sobre cómo actuar en mi vida. O en otras ocasiones, mis oraciones son como una especie de mantra, palabras muy, muy repetitivas, como que para poder llamar la atención de Dios. En Mateo 6, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está dando el sermón del monte, que vemos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, hay una parte en la cual Jesús les enseña a sus discípulos y a todos los que están escuchándolo, les enseña cómo orar. Porque no sabemos cómo orar. Los discípulos le preguntaron, maestro, enséñanos a orar. Y Jesús comienza dando una guía de oración que conocemos como el Padre Nuestro. Y comienza su oración diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como lo es en los cielos. Esta es una tercera petición de las seis que Jesús hace en toda esta oración. ¿Qué significa que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas? Para mí siempre ha sido una pregunta, una incógnita. Y muchas veces he pensado que la voluntad de Dios se refiere tal vez a decisiones que tomo en mi vida, como por ejemplo, qué tipo de profesión voy a estudiar, medicina o derecho para ser abogado. O también evaluamos la voluntad de Dios o yo lo hago de acuerdo a las situaciones que hay en la vida, situaciones actuales. Y las evalúo si son o no la voluntad de Dios, como por ejemplo, es la voluntad de Dios que estemos en medio de esta pandemia. ¿Cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a qué partido político votar para los gobernantes? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué Jesús pide que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra como lo es siempre en los cielos? Bueno, este pasaje de Deuteronomio, capítulo 30, creo que nos puede ayudar a contestar esta pregunta sobre la voluntad de Dios y darnos luz sobre esta petición de Jesús en el Padre Nuestro. Pero también creo que nos va a ayudar a maravillarnos ante las grandes implicaciones de lo que significa pedir que se cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra, en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver tres puntos. Número uno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Número dos, el problema de nuestra voluntad. Y número tres, la seguridad de estar en su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, para poner en contexto este pasaje de Deuteronomio, capítulo 30, el pueblo de Israel ya había salido de una manera tan poderosa de su cautiverio en Egipto, en el cual estuvieron por 400 años, un poco más, y salen de una manera sorprendente de su esclavitud, salen con gran poder. Y en el libro de Éxodo, que es el capítulo donde podéis encontrar esta historia tan fascinante, puedes ver más detalles sobre esta salida. Entonces salen con gran poder, fueron guiados por Moisés, quien los estuvo dirigiendo por el desierto por más de 40 años. Y vemos que esta largura de tiempo se debió a la desobediencia del pueblo de Israel ante Dios, una desobediencia que era constante. Pero aún así, Dios en su gracia y en su paciencia los cuidó, y los seguía amando y guiando por el desierto. Nada les faltó. Y ya a punto de llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y de cruzar el río Jordán, para tomar posesión de esa gran promesa que Dios había hecho con los patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob, Dios los detuvo para confirmar de nuevo con ellos su pacto de amor. En los capítulos del 27 al 29, podemos encontrar cómo Dios les habla al pueblo de Israel acerca de las consecuencias de su obediencia y las consecuencias de su desobediencia. Es más, todo el libro de Deuteronomio estamos encontrando las palabras de un padre hablando con su hijo, implorándole amor y pidiéndole obediencia, pero también diciéndole las consecuencias de la desobediencia. Yo creo que muchas veces nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Nuestros padres lo hicieron con nosotros, ¿cierto? Y un pacto es como un contrato. A veces hacemos o firmamos un contrato con la compañía telefónica y claramente se estipulan las cláusulas de mi permanencia, pero también las consecuencias de yo romper el contrato antes de tiempo. Bueno, en este capítulo 30, Dios hace nuevamente un resumen de su pacto y encontramos un discurso totalmente lleno de amor, de una relación íntima de un padre con su hijo. No podemos evitar encontrar un lenguaje lleno de amor en este capítulo, y en medio de toda la rebeldía de Israel ante Dios, Él todavía muestra un amor y misericordia hacia ellos y los que están también por venir. Dios hace un pacto con todo el pueblo de Israel, que están ahí congregados, pero también con las generaciones venideras, y esto es lo más maravilloso. Y vemos en los versículos del 1 al 5 las grandes consecuencias de la obediencia de Dios. Y dice a partir del versículo 2, por ejemplo, que cuando vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y lo obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Dios te hará volver de tu cautividad y va a tener compasión de ti. Y si tus desterrados, tus exiliados están en los confines de la tierra, desde ahí Dios los va a traer de nuevo y te hará volver. Y dice el versículo 5, y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás. Y Dios te prosperará y te multiplicará más que tus padres. Dios le está diciendo a Israel, si tú me obedeces con todo tu corazón, tendrás el shalom deseado. ¿Qué es el shalom? Es una palabra hebrea que tal vez nosotros conocemos con el término de paz, pero es una palabra tan sencilla, pero con una profundidad de significado tan grande. El shalom es tener una total y más grande satisfacción. Es conocer además nuestro sentido, significado y propósito en la vida. Es una paz que no tiene comparación, una paz que no conocemos. Es una paz que se perdió en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva, quienes vivían en este gran shalom, en la más plena satisfacción y deleite, ellos pensaron que todavía necesitaban algo más. Querían ser como Dios y no lo obedecieron. No obedecieron la única orden que era no comer del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era solamente eso. ¿Que esto era un capricho de Dios? No, porque el hombre y la mujer no necesitaban nada más. Tenían todo y lo mejor es que tenían una relación de amor con Dios. Una relación totalmente íntima. Así que no había ningún capricho, ninguna relación tiránica de parte de Dios. Y es más, había cientos de árboles en el jardín de los cuales ellos podían comer los frutos. solamente uno era del cual no podían comer. Pero ellos lo hicieron y cayeron en pecado. Cayeron en una desobediencia contra Dios y toda esa paz, ese gran shalom, se perdió. ¿Estás totalmente satisfecho o satisfecha? Creo que no. Siempre falta algo, ¿cierto? Hemos perdido el shalom. Estamos siempre en una búsqueda de satisfacción en nuestras vidas y en nuestros corazones. No sé si recuerdas la canción de los Rolling Stones, Satisfaction. Satisfacción, bueno, la letra dice una y otra vez, no encuentro satisfacción, intento una y otra vez, no encuentro satisfacción. Es como comienza esta canción. La satisfacción, el shalom, la paz, nuestro deleite lo buscamos en lugares totalmente equivocados. Y nos llevamos siempre de encuentro a los demás, a nuestras relaciones. Amigos, hemos vandalizado el shalom de Dios y por eso no tenemos paz. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la clave está en el versículo 2 donde dice vuelve al Señor tu Dios obedeciéndole con todo tu corazón y con toda tu alma. Vuelve al Señor tu Dios. De hecho, este es el resumen total de la ley de Dios y que encontramos en el capítulo 6 de este libro de Deuteronomio donde dice Escucha, oh Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. La primera pregunta del catecismo de Westminster, el cual es una confesión de fe de las iglesias protestantes, hace la pregunta ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Este es el shalom. Este es nuestro propósito de vida. Así que, la voluntad de Dios es amarlo con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y por ende, obedecerle a Él. Y la consecuencia va a ser encontrar la más grande satisfacción, el sentido y significado a nuestras vidas. Y todo esto, claramente, termina en una satisfacción. Ese es nuestro fin. Es el glorificar a Dios y gozarnos en Él por siempre. Este es el shalom que hemos perdido, que nosotros hemos destrozado. Esta es la voluntad de Dios que se cumple totalmente en los cielos. Los seres angelicales y la creación mismo obedecen a Dios y se gozan en Él para siempre. Podemos ver las aves de los cielos, ¿cierto? Como vuelan en una total libertad porque están cumpliendo el propósito de Dios y se están gozando y deleitando en su Creador. Todo esto es un vislumbre de un gozo total que anhelamos nosotros aquí en la tierra porque buscamos nuestra satisfacción. La estamos buscando constantemente, pero la buscamos en otras cosas. La buscamos en nuestra carrera o en nuestros logros o en nuestra reputación. en lo que nos hace sentir bien. Pero no tenemos paz. Hemos perdido el shalom. Así que la canción de Satisfaction de los Rolling Stones sigue sonando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amigos, Jesús nos invita a pedir a que la voluntad de Dios venga y se cumpla aquí en la tierra como se cumple diariamente y constantemente y por toda la eternidad se ha cumplido en los cielos. Él nos invita a decidirnos en oración por la más grande y plena satisfacción que solamente podemos encontrar en Dios si le amamos y le obedecemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. esta oración es una rendición de nuestra voluntad a su soberana voluntad que es el de glorificarle por siempre. Su voluntad es totalmente buena, es agradable y es perfecta. pero tenemos un problema el problema de nuestra voluntad y vemos en el transcurso de la historia y nuestra propia historia de vida que no hay shalom, no hay paz. Adán y Eva en el jardín del Edén quisieron imponer su propia voluntad y nosotros lo hacemos también pero tenemos este problema queremos imponer nuestra voluntad ante todo nos sentimos inconquistables. El poeta y escritor británico William Ernest Henley en su poema Invicto creo que es una radiografía totalmente de nuestros corazones y dice así este poema En la noche que me cubre negra como el abismo de un polo a otro agradezco a los dioses que puedan existir por mi alma inconquistable en las crueles garras de las circunstancias nunca me he lamentado ni llorado en alto sometido a los golpes del destino mi cabeza está ensangrentada pero erguida más allá de este lugar de cólera y lágrimas donde yacen los horrores de la sombra la amenaza de los años sin embargo me encuentra y me encontrará sin miedo no importa cuán estrecho sea el camino cuán cargado de castigos el viaje soy el amo de mi destino soy el capitán de mi alma ¿sabéis qué sucede en un mundo en el cual cada uno de nosotros imponemos nuestras propias agendas? claramente un caos guerras pleitos pero entonces ¿por qué nos cuesta a nosotros rendir toda nuestra voluntad ante Dios? bueno porque hemos creído una mentira hemos creído la más antigua y horrible mentira en el relato de Génesis donde encontramos en el capítulo 1 esa gran canción de la creación en donde cada cosa que Dios está creando Él dice que es totalmente bueno y así Dios como un gran artista que da unos pasos hacia atrás para contemplar su obra Dios dice esto es sumamente bueno y se deleita en cada cosa que Él está creando y luego corona su creación cuando crea al hombre y a la mujer a quienes Dios les concedió su propia imagen no lo hizo con otra criatura sino solamente con el hombre y la mujer y todavía como un padre quien decora cariñosamente la nueva habitación para el bebé Dios hace un jardín hermoso y en el cual coloca Adán y Eva a sus hijos tan preciosos y después nos sigue diciendo el relato de Génesis que aparece la serpiente el enemigo y la serpiente susurró una mentira Adán y Eva les dijo Dios no los ama si les amara Él les dejaría comer de ese fruto qué delicioso fruto Dios no quiere que seáis como Él Él es un egoísta el hombre y la mujer no creyeron el excesivo amor de Dios hacia ellos no se rindieron ante la voluntad que es perfecta agradable y buena y buena de Dios no quisieron darle la gloria y gozarse en Él para siempre sino que ellos decidieron ser los amos de su destino los capitanes de su alma y tristemente nos sigue diciendo el relato de Génesis que posteriormente al comer el fruto fueron avergonzados y sus ojos fueron abiertos y vieron su desnudez y vieron su fragilidad y su quebranto y Dios todavía en un gran amor y compasión hacia ellos vistió su desnudez pero tuvo que sacarlos del jardín y una vez fuera del jardín ellos ya no podían volver a entrar de lo contrario morirían porque Dios puso querubines y puso también una espada ardiendo en fuego que giraba en varias direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida de los versículos del 17 al 20 en Deuteronomio capítulo 30 Dios nuevamente le está advirtiendo al pueblo acerca de las consecuencias de su total obediencia hacia él y vemos que el tono es todavía más apasionado y dice al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios escuchando su voz y allegándote a él porque eso es tu vida y largura y plenitud de vida el shalom Dios no es un engañoso como la serpiente de las alternativas que Dios le da a Israel él está implorando a su hijo que abrace la vida que escoja la vida porque lo ama totalmente escoger la voluntad de Dios amarlo y obedecerlo es lo que hará verdaderamente libre y pleno a su pueblo hacer la voluntad de Dios es vivir en realidad es vivir en realidad antes en el versículo 9 también de este capítulo Dios le recuerda que desde siempre lo ha amado a este pueblo le dice que se va a deleitar en ellos como se deleitó con sus padres con Abraham con Isaac y con Jacob esta es una gran verdad que encontramos en toda la narrativa bíblica de que encontramos a un Dios que si paga con justicia nuestra desobediencia pero que tiene un amor totalmente fuera de serie hacia nosotros porque es un Dios que se deleitó cuando está haciendo toda la creación un Dios que se deleitó cuando puso al hombre y a la mujer en el jardín un Dios que se deleitó con Abraham y con Isaac y con Jacob y que con cada uno de ellos hacía pactos de amor y con toda su descendencia que estaría por venir ¿podéis creer esto? es interesante notar que la palabra hebrea deleitar para deleite significa gozarse en gran manera o exaltar a lo sumo incluso celebrar así que ¿qué palabras de cariño de Dios hacia su pueblo? un Dios que celebra a su pueblo que se goza de suma manera tan grande hacia ellos ¿pero cómo podemos nosotros obtener este amor de Dios y rendirnos hacia ante su voluntad? ¿cómo podemos hacerlo? porque nos cuesta a nosotros bueno un descendiente de Abraham del linaje de los reyes de Judá rindió su voluntad de una manera increíble para que nosotros podamos orar con confianza que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros para que podamos gozarnos en Él para siempre y tener la plena confianza de paz tener la seguridad en su voluntad así que si Dios nos ama y se deleita en nosotros sería suficiente con saberlo para nosotros dar toda nuestra voluntad hacia Él sin embargo vivimos vidas tan frágiles y tan quebradas que nos cuesta creer de esta verdad del amor de Dios hacia nosotros de esta gracia hacia nosotros porque es como demasiado grande para ser cierto pero amigos esto es totalmente cierto vimos que en el jardín del Edén Adán decidió imponer su voluntad ante la de Dios no creyendo el amor que Él tenía hacia Él por lo cual todo se derrumbó se vandalizó el Shalom se perdió y por consecuencia también la relación entre ellos y Dios pero de una manera totalmente asombrosa muchos muchos años después vendría alguien que haría las cosas totalmente nuevas nos dicen los evangelios que el nuevo Adán entró en el jardín por nosotros para cumplir la voluntad de Dios al pie de la letra para que nosotros podamos recobrar ese Shalom y encontremos por ende el sentido y significado en nuestras vidas y de esa manera podamos escuchar las palabras de deleite de Dios hacia nosotros y saber de ese gozo que Él tiene por nosotros Jesús de Nazaret hijo de Adán hijo de Abraham de acuerdo a su genalogía vino a nosotros para recuperar todo lo que hemos perdido por causa de nuestra rebelión y de nuestro pecado dice el evangelio de Mateo que Jesús después de ser bautizado se escuchó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien me deleito en quien me complazco el verdadero Adán el verdadero hijo llevándonos de vuelta a casa a través de nuestra fe en Él pero ¿cómo es que podemos estar seguros en la voluntad de Dios? bueno Jesús tuvo que entrar de nuevo al jardín conocido como el Getsemaní en esta ocasión Getsemaní traducido es almazara lo cual es una prensa de aceitunas y Él entró al jardín para ser machacado por causa nuestra ¿recuerdas que el camino a la entrada del jardín del Edén era custodiado por esa espada de fuego y por los querubines? bueno Jesús dio su vida para entrar de nuevo al jardín para que nosotros podamos encontrar vida y satisfacción en plenitud una plenitud y una paz que no podemos imaginar y mientras Jesús estaba en ese jardín estaba en un estado emocional tan intenso que sudaba gotas de sangre dice el evangelio de Lucas que Jesús oraba padre si es tu voluntad aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole y estando en agonía oraba con mucho fervor ¿qué estaba pasando con Jesús? ¿por qué esta agonía? bueno porque Él sabía que todo todo el peso de la ira de Dios por causa de nuestro pecado caería totalmente sobre Él lo machacaría Él moriría por nosotros para entrar al jardín por nosotros el justo rendiría su voluntad ante la de Dios para rescatarnos y darnos el shalom para que nosotros podamos tener este deleite de Dios hacia nosotros y nosotros podamos amarlo y obedecerlo y gozarnos en Él para siempre dice el versículo 6 de Deuteronomio además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas ¡qué increíble! nosotros somos incapaces por nosotros mismos de rendir nuestra voluntad a Dios y pedir que la de Él nos sature nuestras vidas y esto no podemos hacerlo a menos que Él sea quien transforme nuestro corazón que lo cambie y esto sucede cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús en el justo quien entró al jardín por nosotros Él es quien circuncida nuestro corazón Él es el quien lo transforma de manera que nosotros podamos orar con gozo y plena confianza Padre que se haga y se cumpla totalmente tu voluntad en mi vida aquí en la tierra como se cumple desde siempre y para siempre en los cielos ¡qué grandes noticias! esto es el Evangelio de que tenemos un Dios que nos ama tenemos un Padre eterno que nos da a su Hijo para que podamos ser rescatados y liberados de nuestros miedos de nuestras ansiedades de nuestros fracasos de todos nuestros pecados y para que podamos escuchar que Él se deleita en nosotros y terminando tomando en cuenta los versículos del 11 al 14 Dios le dice al pueblo todas estas cosas no son difíciles para ti y esto también es para nosotros amigos esto no es difícil para nosotros es poner nuestra fe en Jesús quien ya ha hecho todo por nosotros quien rendió su voluntad al Padre para morir por causa de nosotros Dios le dice al pueblo de Israel todas estas cosas no están fuera de tu alcance bueno Jesús vino desde el cielo para hacernos oír las más grandes noticias del Evangelio Dios le dice a Israel todas estas cosas no están más allá del mar bueno Jesús cruzó el mar y cruzó más allá para ir hacia el jardín y hacernos ver el gran amor que Dios tiene para nosotros Él tomó el camino de muerte para que nosotros tengamos vida y Él resucitó con poder para que podamos tener la más plena esperanza que está por venir de que estamos por ir a casa nuevamente por ir a ese jardín recobrado es entonces que en Jesús podemos amar a Dios y gozarnos en Él para siempre de que su voluntad es totalmente buena su voluntad es que le glorifiquemos y que la amemos en medio de esta pandemia en medio de la familia que nos ha dado en medio de las profesiones que hemos escogido en medio de todas las cosas en las cuales nos encontremos que podamos recordar que Dios nos ama y se deleita en nosotros gracias a nuestra fe en Jesús de esta manera podemos orar con grandes expectativas y con un gran gozo que está por venir Padre Santo es tu nombre que venga a nosotros tu reino y que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas y aquí en la tierra como se cumple siempre y por siempre en los cielos ayúdanos Dios Amén Preguntas de reflexión ¿Cómo hemos vandalizado el Shalom? ¿Cómo puedo estar seguro en la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios en medio de las situaciones en las cuales me encuentro? ¡Gracias!